Hola a todos chicos que pasa, soy el Helixer desde 28 y bienvenidos a un nuevo video en Instagram en Minecraft y chicos como estarán viendo en el título, el día de hoy vamos a jugar sin mostrar ni mano ni panel de datos, o sea que va a estar complicado porque nos vamos a tener que ir viendo en el inventario, a ver que es lo que tenemos puesto en la barra, porque si no estará complicado chicos así que si quieren saber más retos déjenos acá en los comentarios, pero pongan retos decentes y algo fáciles tampoco van a ser retos así como no te muevas por toda la partida, o sea eso no es retos, eso es ya algo definitivamente hardcore chicos, así que bueno nos ponemos la espada y estamos, ahí estamos entonces no verse el panel de datos es algo difícil, o sea incluso ni verse la mano, está difícil también tampoco no me muestras si alguien se unió a la partida, si alguien murió o que puyas, tengo que estar viendo todo aquí, entonces parece fácil pero no, es complicado, bueno tenemos la peor armadura que nos puede haber tocado eso es algo malo, así que bueno pues, desayenme suerte chicos y recuerden retos decentes en los comentarios chicos para que ahí los jueguen, y bueno pues vamos a agarrar, no, vamos a agarrar algo de aquí, lol, creo que hay gente gente que dispara mucho, te matamos, bien te matamos a ti y a ti bueno lo matamos, a zorro, conejo, panda o lo que sea, a este también, al gemelo, pues ya que estamos ya podemos ver aquí este cofre ay dios, no puedo ni ver a donde estoy apuntando, tampoco, no se ve la X que suele aparecer siempre al principio bueno ese panda no me interesa, voy a agarrar lo que hay aquí, no hay nada interesante, pero bueno pues no, 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 que te pasa vos, que te mato, bien, solo un golpe nos dio, solo un golpe bueno, 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 aquí nos disparan, oh, sin ver la línea, lol, tengo que comer, lol, 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 vamos a la comida aquí está, comemos, que no puedo verme, me tengo que ver aquí, es algo difícil chicos, o sea, tengo que estar así toda la partida bueno, ya, ya nos fu, ya nos, ya estamos llenos, llenitos bueno, pues escuché a algunos, algunas personas comiéndose de las pociones aquí así que con cuidado, con cuidado bueno, bajamos por aquí, ahora si nos encontramos a alguien por aquí nadie, 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 nadie nadie, pero nadie oh, aquí, quien está siguiendo este bien, lo matamos lo matamos, está, está, está siendo más fácil que el video anterior que el video anterior estaba súper difícil, no puede regenerarse lol no puede regenerarse ni nada está súper difícil, pero esto está más fácil porque eso sí tenemos comida y toda esa clase de cosas pero bueno pues pero también el hecho de no verme cuánta vida tengo también es algo malo así que hay que tener cuidado también bueno, acá disparamos o sea, esto parece la vida real tengo que ver a dónde está apuntando y bueno, pues ganamos ganamos bueno chicos, estamos en la segunda partida esperemos que nos vaya bien como en la anterior partida en la segunda partida siempre siempre es la que suelo perder o sea, siempre en mis retos de minijuegos siempre hay una en la que no gano o sea, y siempre gano dos de tres y la que no gano suele ser la segunda partida así que entendemos que no pase esto y bueno pues nos ordenamos el inventario lol no 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 ay dios eso es lo que pasa por delante el inventario es por eso que me gusta ver el panel de datos porque si no no vemos nuestro inventario bueno pues chicos ya les dije estamos empezando mal esta partida que no termine mal lol la canina esperamos que no termine mal esta partida chicos que nos vaya bien chicos que nos vaya bien cofre bueno tenemos acá un pico y bueno que es lo que tengo en la mano ahorita mismo el pico pico, pociones y perfecto perfecto, perfecto, perfecto ahora suele falta la salida va tu que mató la otra vez bien te maté lol me viene alguien por atrás ah no fue lag creo yo no se que fue eso bueno y tenemos nada mas que esta espada bueno, bueno, bueno nos tomamos esta decoración que no se cuanta vida tengo y comida no tengo así que oh, aquí viene otra vez este men este también, también me hace focus o sea, siempre hay una partida que este pringadillo siempre me hace focus siempre hay alguien que me hará focus chicos bueno, nos ocultamos como que aquí y ordenamos el inventory bueno pues perfecto ya estamos ya sabemos que es lo que tenemos bueno pues salgamos lol 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 no he comido no he comido no he comido no he comido come no estoy comiendo y ahora poción de regeneración otra por si acaso bueno pues ya tenemos listos listillo listillo lol tira mi tira mi arma oh oh tira mi arma bueno pues con cuidado chicos que esto se está volviendo algo difícil bueno pues ya estamos en el centro ya estamos conseguiendo algo de loot bueno pues acá está esta personita vamos a ir a por él oh bien lo matamos que kill que kill no nos quitó nada de vida bueno ahora está este que se queda así haciendo nada lo matamos bien lo matamos no sé cuantas kills llevamos pero creo que digamos suficientes para ganar esta segunda partida esperemos esperemos empezamos mal esta parte ay 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 ya decía yo estábamos empezando mal esta segunda partida pero ya no otro no justo me había puesto este totem men lo sabía sabía que íbamos a morir por no ponernos el totem que pero estábamos así si nos hubiéramos puesto el totem un segundo antes hubiéramos ganado pero ahora si ganamos bueno chicos esta guerra está siendo más fácil que la anterior pero tampoco hay que ilusionarnos mucho no nos confiemos mucho hay que esperar y ganar esta última partida para confiarnos si al 100% bueno pues tenemos ya una espadita vamos a empezar a matar a alguien aquí ya de hecho vamos a matar a los gemelos zorros empezando con este lo matamos ahora vamos a matar a este hombre de negro que literalmente es negro lo matamos por su lag y bueno pues a ver aquí no queda nadie no queda nadie bueno va ahí hay alguien vamos a por él vamos a por él que tenemos bien yo digo que estamos bien yo digo que estamos bien así que vaya vaya vamos a por este de acá aquí está lo matamos no tenía nada pobrecito pobrecito yo ya me he sentido así que no tengo nada y subimos para acá subimos uy cerca 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 nos agarramos este cofrecito y bueno pues a ordenarnos el inventario porque aquí es muy útil ordenarnos el inventario bueno 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 tenemos acá comida 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 y luego acá porciones para curarnos bueno estamos bien estamos perfectos vaya 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 saltamos al agua chicos y a buscar gente a buscar gente usa que aquí veo que aquí está la gente en lucha uh headshot chicos headshot para este zorro lol que nos mata que nos mata no nos puede matar no lo maté ustedes vieron lo maté pero él me mató a mí me mató a mí de vuelta no bueno esto de no mirar el panel de datos ya me está ya me estoy acostumbrando a algo o pechera ya me estoy acostumbrando a algo a no ver el panel de datos pero con cuidado chicos con cuidado bueno vamos a voltear estas casitas de acá que no mucha gente suele venir acá vamos a venir o sea wow estas casas parecen nuevas porque nunca venimos aquí y parecen que es la primera vez que entramos aquí pero no bueno pues no hay nada por aquí tenemos solo esta pala y estas flechas que no nos sirven para nada porque no tenemos arco no sé si me parece escuchar a alguien pero bueno oh agua de esas 5 agua de esas 5 perfecto agua de esas 6 no 5 no sé por qué agua de 6 bueno pues ya está acabando el tiempo chicos así que ya a luchar creo que con el pico que tenemos aquí ya debemos debe estar suficiente para matar a la gente de acá no timen ahora matamos a uno y ahora matamos a este bien 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 matamos a este rey y bueno pues ahora a escondernos que no podemos morir que creo que solo nos queda una vida y tenemos suficiente kills para ganar así que escondámonos chicos escondámonos en la casa más cercana uy 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 ganamos ganamos chau 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 ¡Suscríbete al canal!